Por las venas de mi padre Que calla, que llora, que ama, que sabe sufrir El indio aquel que mi madre amó Porque sabe que es un hombre fiel Gracias a Dios que es mi padre ¡Todo listo! ¡Ávalos, señores, en las puertas! ¡Se vinieron! ¡Qué forma de brincar de la lazada, señores! Por las venas de nopal Crecieron mis padres Y ahí nací Dios Entre la tierra, mi padre Para contar una vida mejor Ya no vivo entre tanta pobreza Vivo como mi padre soñó No ambiciono tampoco riqueza La sangre de indio que te da igual es mejor La piel de bronce que tengo Es herencia de mi padre Y este corazón que siento Este me lo dio mi madre Los dos me dieron la vida Los dos me dieron su sangre Y gracias a Dios que me hicieron Un indio como mi padre Mis hermanos también llevan La sangre de indio como llevo yo Sangre que pinto la tierra La tierra que mi padre tanto labró Dejó mi padre la sierra Mi madre llorando Tras del camino Dejaban todo por darme Lo que ya más tarde La vida me dio Yo no vivo entre tanta pobreza Vivo como mi padre soñó No ambiciono